Y el otro tema está vinculado con una decisión judicial que la Municipalidad de Paraná acató a partir del viernes pasado, ha comenzado la recolección diferenciada de residuos y ya con 4 o 5 días desde el comienzo, queríamos saber si eso se nota en los contenedores y si se nota en la planta de clasificación de residuos que la Municipalidad de Paraná tiene que es el eslabón final de este nuevo trabajo. Desde el viernes pasado en Paraná, los vecinos deben separar los residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios y sacarlos en los días establecidos por la Municipalidad Paranaense. En una primera instancia se busca generar conciencia, educar a los ciudadanos y que colaboren con la separación domiciliaria para el tratamiento y la reutilización de los residuos. A pocos días del inicio de la recolección diferenciada, fuimos a la planta de tratamientos de residuos para saber si los paranaenses comenzaron a obedecer esta medida. Y primero rompen las bolsas los chicos una vez que descargan los camiones y van tirándolo a la cinta pero viene todo mezclado, seco con húmedo, no se ve, por eso digo no se ve la separación todavía. Yo digo que va a llevar tiempo esto, no es de un día para otro tampoco, aparte la gente se tiene que concientizar en la separación y todavía no se ve. Ahí algún material quizás sí se recupere bien limpio, pero otros no. Hay que hacer un cambio cultural en toda la sociedad. Y aparte viste que el tema de lo inorgánico ahora como se separa, se demora en sacar también. Entonces no lo vemos todavía. Se ve más lo orgánico que lo inorgánico. Porque al estar separada de la basura, o sea lo seco en una palabra, se demora en llenar una bolsa, en llenar una caja. Entonces a veces estamos una semana ahora para llenar. Entonces eso se ve muy poco todavía. La actividad es muy buena. Trabajan en dos turnos, de ocho a una y después viene el otro turno de la tarde, de dos a seis de la tarde. Ahora hay un nuevo grupo en la tarde, son 110 personas ahora, éramos 54. Si hubiera un tercer turno se trabajaría mejor, porque la maquinaria no pararía, que ese es el funcionamiento, para eso está, no pararía, porque esos cortes que hacen ahora es como que la perjudica a la máquina. Pero si hubiera un tercer turno, re bien estaríamos. Pero se va hirviendo porque la gente va a tomar conciencia, o sea, está tomando, uno lo ve en la calle, las preguntas, te llaman por teléfono, o sea, se va hirviendo. Pero ahora se demora lo inorgánico, lo que sí se ve mucho más orgánico, porque eso se saca todos los días. De a poco, y aparte nos ayuda a nosotros para que nosotros tengamos una mejor calidad y le demos valor agregado al material que estamos recuperando. Entonces eso le pedimos a la sociedad, que trate de tomar conciencia en la separación realmente de lo orgánico, de lo inorgánico. Y nosotros nos preguntábamos, ni bien conocimos estos primeros resultados, que son preliminares, por supuesto, porque hace muy poquito tiempo que comenzó a implementarse, ¿por qué es que la gente no lo hace? ¿Por qué no se para en origen, en su gran mayoría? Algunos lo hacen, decíamos. ¿Por qué todavía no nos contagiamos todos con esto? Bueno, algunos dicen que es una cuestión de educación, otros que falta información. Hay muchas personas que reconocen que lo comenzaron a hacer, que incluso pusieron dos tachos de basura en sus casas, pero yo calculo que son los menos, que a veces es mucho más fácil poner todo en una misma bolsa. Pero creo que la queja común, o por lo menos lo que dice la mayoría de la gente, es que si lo hacen, el recolector de basura no pasa, que en el contenedor todo se mezcla, que hay varios días que no tienen recolección en algunos barrios. Esos son algunos de los comentarios que vemos también a través del muro en Facebook, en Nunca es Tarde, que cada uno cuenta su experiencia de los primeros días. Dicen que va a llevar tiempo, esto también lo reconocen las autoridades municipales y desde el mismo lugar de la planta de tratamiento. Pero bueno, de alguna manera hay que comenzar y en estos pocos días ha sido casi imperceptible este cambio de conducta. Ahí al pie de la pantalla ustedes estaban leyendo algunos de los comentarios que los propios televidentes han hecho cuando propusimos hace un par de horas el tema. Una constante es esto que señalaba Evangelina, que es la falta de información. Como que hay que recordárselo más a la gente más seguido. Cuando estuvo aquí la secretaria de Ambiente de la Municipalidad, Rosa Hoffman, dijo ya mañana salen los trípticos, la campaña, la difusión, y no pasó nada. No, no lo hemos visto. Y eso es, al tratarse de algo nuevo, es imperioso que a la gente le recuerdes todo el tiempo que tiene que hacerlo. Sí, a mí me pasó en particular, yo vivo en un edificio y el consorcio un día antes de que empezara la separación de residuos no estaba al tanto de toda la información para poder a su vez brindársela al resto de los inquilinos o de los habitantes de ese departamento y de otros departamentos que administra. Yo proporcioné la información porque, bueno, la tenía a mano, porque trabajamos de esto y veníamos hablando desde hace mucho tiempo y a partir de ahí es como que se movilizó un poco, por ejemplo, en el edificio en el que yo vivo. Igual me parece que todavía va a llevar un tiempo hasta que los vecinos asuman el compromiso de separar los residuos y sumar al medio ambiente. Me da la impresión también de que para la gestión municipal fue una cosa obligada, de hecho, una decisión judicial, y que actuaron como pudieron y con lo que tenían a mano, pero falta todavía un compromiso mayor. Ahora estamos hablando todavía del tema porque empezó el primero de abril, la semana pasada, porque ahora estamos viendo las repercusiones de estos primeros días en que se está implementando, pero si en unos días pasamos a hablar de otro tema, digamos, y no está más esta cuestión en el tapete y no se hace una campaña de difusión, evidentemente quienes no se han sumado hasta ahora, más adelante tampoco se van a sumar. Por eso me parece que hay que estar con la información permanentemente. Va a llevar mucho tiempo, años probablemente, hasta que como ciudad entendamos de la importancia de hacer la separación, que lo hagamos de una manera automática, sin tener que pensar mucho a ver qué día hay que sacar tal cosa, qué día hay que sacar tal otra. Pero hay que tener en cuenta que la gente tiene la cabeza en otras cosas, no en eso particularmente. Pero es un ratito, Cristian, también, por eso yo hablo también de la falta de compromiso, porque quienes saben que se está haciendo la separación, cómo se tiene que hacer por día y de acuerdo al tipo de residuo, tampoco tiene mucho compromiso, lo está dejando para más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando esté más relajado, cuando pueda pensarlo. Vos decís que la gente está pensando en otra cosa, bueno, es lógico también, pero, por ejemplo, vos te lavas los dientes todos los días, cuando te levantás, después de comer, y bueno, creo que tienen que incorporarse también, es algo automático. Y te lo dicen también los que viven en otras ciudades, o por ejemplo en el sur de la ciudad de Paraná, que ellos lo vienen haciendo hace mucho tiempo, que es algo que ya está incorporado. Si uno no lo incorpora o no quiere, o por pereza u otros motivos, o alguna otra excusa, obviamente que... No, a mí me parece que es más fácil tirar todo en una misma bolsa, y después la basura no es mía, y que se arregle el que la tenga que recoger. La mayoría de los mensajes que llegan a la línea de WhatsApp, la gente cuenta que sí separa los residuos desde el primero, pero el problema que tienen es que no pase el recolector. Muchos mensajes con este problema, que uno pasa cada 15 días, que con la lluvia no pasa. ¿Cada 15 días? Sí, eso por lo menos es lo que importa la gente. Hay algunos barrios, no sé si 15 días, pero bueno, se lo cuentan en ese mensaje, evidentemente es así, pero hay gente que ha planteado, yo saco los orgánicos lunes, miércoles y viernes, pero hay dos días por lo menos en la semana que no pasa el recolector por determinados barrios. Entonces no tiene sentido que haga la separación y saque la basura en el día que corresponde, si no la van a pasar a buscar y en realidad la van a terminar reiterando otro día que no correspondía. Claro, en el caso, por ejemplo, que nos contaba Julio, lo que pasa viernes, jueves y sábado, martes, martes, jueves y sábado, dice, ¿cuándo saco los inorgánicos? Ah, porque pasa solamente esos días. Claro, o sea, justo que pasa solamente de inorgánicos o pasa solamente de orgánicos. Bueno, eso será algo, creo yo, que habrá que aceitar. Lo importante es que estamos diciendo que desde casa adquiramos este hábito, claro, y hay estudios que demuestran que después de 21 días de repetir las cosas, se logra adquirir el hábito. Así se hace con los chicos. En 21 días volvemos a hacer la niña nota. Es bueno que nosotros lo analicemos, pero me parece que al principio también tendría que estar haciendo un balance estos primeros días y si hay cosas que modificar, que de hecho las hay, porque lo hemos visto a través del informe y por las experiencias que nosotros tenemos y por lo que nos dice la gente, me parece que tienen que implementar algunos cambios o hacer algo, pues si no, no va a funcionar. Fíjate que la Municipalidad de Santa Fe lo implementó hace más de un año y nosotros vemos aquí mismo en este canal los avisos que siguen recordándole a la gente que tiene que saber cómo es lo de la separación. Y qué importante también, Virginia hablaba de los edificios, pero también en los establecimientos públicos, por ejemplo, en el T14 están los residuos diferenciados, acá en esta empresa también. Creo que si de alguna manera desde el trabajo también se contagia, la gente también lo puede llegar a hacer en sus casas.